Buenos días, soy Ainani Ayoda y vamos a practicar apertura de caderas, una clase de media hora y espero que la disfrutéis mucho. Creciendo bien desde la coronilla hacia el cielo, hacia el pecho, abriendo bien el pecho, las manos encima de tus rodillas, mejor casi si abres la palma de las manos hacia adelante. Inhalando y exhalando siempre por la nariz, abriendo bien tu pecho, pero enviando el aire hacia el abdomen. Tienes que inhalar y exhalar desde el abdomen, como si hincharas un globo, inhala, exhala, inhala, exhala, 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 exhala. Inhala, exhala, 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 exhala neutra, empezamos a trabajar flexores de cadera, manos detrás de tu cintura, aprietas y elevas bien la cadera, deja la cabeza hacia atrás y suelta, un pie delante, cualquiera de los dos y arriba apretando glúteos, abres bien el pecho, cabeza hacia atrás, exhala, baja, cambiamos de pie, adelante y arriba, aprieta glúteos, abres bien, exhala, baja, desde aquí, los dos pies apoyados, manos aún detrás de la cadera, dejas caer tus rodillas hacia el lado, intenta que no pase justo que tu rodilla toca encima del pie, sino que lo separas bien para que se quede la rodilla, en este caso izquierda, hacia el suelo y ahora cambiando hacia el otro lado, bien, de un lado hacia otro, una rodilla y otra, y desde aquí vamos a no usar las manos, un lado y otro, un lado y otro, y ahora que estamos aquí, aprieta glúteos y subes, cadera hacia adelante, es como desde glúteos, tac, hacia adelante, bajas y lo mismo hacia el otro lado, rodillas al suelo, empuja, subes y bajas, muy bien, cruzamos tobillos, manos hacia adelante y apoyas, rodillas al suelo, justo debajo de tus hombros, tus manos, dedos bien abiertos, coxis y mirada hacia arriba, exhalando, redondeas tu espalda, inhala, abre, exhala, cierra, inhala, abre, exhala, inhala, abre, exhala, inhala, exhala, y la última, exhala, postura neutra, enviamos la cadera cresta ilíaca derecha hacia la derecha, basculamos cadera hacia adentro, envío hacia la izquierda, coxis hacia el cielo, solo estoy moviendo cadera, derecha, basculada, izquierda, techo, cambio de sentido, izquierda, básculo, derecha, fuera, izquierda, básculo, derecha, y fuera, perfecto, empeines del suelo, empujo con las manos, suelto las rodillas, activo bien abdomen y punta de los pies, cadera hacia atrás y hacia arriba y poco a poco extiendo, y intento mantener este perro boca abajo, ahora despertando de monte el cuerpo, doblando una rodilla y la otra, para trabajar desde aquí, 3, 2, 1, y inhala, mira hacia adelante y poco a poco van a caminar tus pies hacia tus manos, alargas bien tu tronco, alarga, 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 exhalando, te doblas en dos manos hacia el suelo, si hace falta doblas las rodillas y bajas todo tu tronco, bien, poco a poco vas doblando vértebra, vértebra hacia arriba hasta colocarte en una postura de pie, peso bien repartido en la pata de los pies, inhala, sube los brazos, por los lados hacia arriba, manos juntas, exhala, baja, me doblo en dos manos hacia el suelo, inhala, mira hacia adelante, envía una pierna a la otra hacia plancha, exhala, rodillas, cadera arriba, bajo pecho, barbilla, inhala, desliza 3, inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas, caminas un pie en la otra, alarga, abriendo tu espalda, exhala, suelta, inhala, sube brazos por los lados hacia arriba, manos juntas, mirada hacia el cielo también, exhala, suelta, una vuelta más, inhala, más rápido para calentar el cuerpo, exhala, útanas la pieza, inhala larga, lanzas la pierna a la otra plancha, desde aquí me puedes bajar, o como antes, o rodilla, pecho o chaturanga, y abriendo el pecho aquí, cobra alta o perro boca arriba soltando rodillas, exhala, perro boca abajo, bajo, una, dos, tres, y la lámina hacia adelante, dobla rodillas, camina un pie en otra, alarga, exhala, inhala, sube por los lados hacia arriba, manos juntas, exhala, suelta, muy bien, desde aquí vamos a buscar los pies separados desde nuestra cintura, la misma distancia, envías la cadera basculada hacia afuera y buscas tron correcto con tu espalda paralela al suelo, brazos hacia atrás, y desde aquí envía al máximo cadera hacia afuera, es como enviar los esquiones hacia afuera, notando que trabajas toda la parte posterior de la pierna, y ahora bascula hacia adentro usando el abdomen, hacia afuera, basculas, no quiero un culete hacia atrás, quiero el peso encima de tus pies, y bascula cadera, ahora sin manos aquí, cadera hacia atrás, todo el movimiento de tu cadena, y hacia adelante usando abdomen, hacia atrás, muy bien, y dentro, la última, esto es muy intenso para isquios, cuando envío cadera hacia atrás, y ahora desde abdomen recoge cadera hacia adelante, deberías notar que proteges lumbares, dobla rodillas, manos al suelo, hazme caso, todo lo que puedas doblar para apoyar bien las manos, y desde aquí envía la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba, doblas esta rodilla, y girando la cadera busco círculos, son círculos dibujados con mi rodilla, dos, y tres, toda la movilidad, pie derecho en el suelo, ahora voy con mi izquierdo, doblando rodilla, dibujo este círculo, tengo el peso en mis manos que me ayudan mucho, por eso tengo la rodilla doblada, último círculo, pie izquierdo en el suelo, inhala, mira hacia adelante, lanza las piernas hacia plancha, y exhalando baja, como tú quieras, o rodilla, pecho volvía, saturarla como yo, inhala, extiende aquí, exhalando, perro, boca abajo, una, dos, tres, al exhalar, sube la pierna hacia arriba, inhala, abre bien tu pecho, mirada por debajo de tu axila, derecha, exhalando, estos círculos con tu cadera y la rodilla derecha, inhala arriba, exhalando otra vez hacia el lado, inhala arriba, exhala y cambia más, inhala arriba, izquierda, exhala, inhala arriba, dibujo este círculo con la rodilla, exhala, última, inhala arriba, y por el lado, muy bien, exhala, inhala, mira hacia adelante, dejo caer mis rodillas abiertas hacia los lados, siguiendo la distancia de mi esterilla, me siento hacia atrás y extiendo brazos. y van a mirar hacia adelante, poco a poco, cierras una rodilla, la otra, justo debajo de tu pecho, poco a poco vas caminando las manos hacia adelante y elevando la cadera, postura, postura de apertura también de pecho, dejas o frente y nariz al suelo, o si tienes flexibilidad, barbilla, 3, 2, 1, inhala, mira hacia adelante, poco a poco dejas manos debajo de tus hombros, cuadropedia, punta a los pies, perro boca abajo, inhala, mira hacia adelante, apretando bien el abdomen, pie derecho entre las manos, talón izquierdo al suelo, inhala, sube en un guerrero 1 y abre cadera en un guerrero 2, desde aquí, la rodilla derecha sobre todo, fíjate que no está cerrada hacia adentro, estás abriendo hacia afuera, trabajando bien, flexores de cadera, talones bien enraizados hacia el suelo, brazos aquí trabajando fuertes, 3, 2, 1, extiende la pierna derecha, pívota tus pies, doblas ahora, rodilla izquierda y entras en el guerrero 2, apertura de caderas, brazos fuertes, 3, 2, 1, cerramos cadera, manos juntas, subes, guerrero 1, exhalando, manos juntas en tu cintura, extiendes el pie, ahora me voy a girar para veros bien, pero desde aquí, mis pies, punta a los dedos hacia adentro, cadera hacia adelante, abres bien, mirada hacia arriba y exhalando bajas, coronilla o punta de la nariz hacia el suelo, poco a poco, desde aquí, pensar que no vengo a curvar mi espalda, lo que yo quiero trabajar es apertura de caderas, por lo tanto, pies bien extendidos cada uno a su lado, no quiero la punta de los pies abiertos hacia afuera, sino que están los pies en paralelo o ligeramente, punta de los dedos hacia adentro, vas a trabajar más la parte posterior, abres bien para bajar desde aquí, 3, 2, 1, manos al suelo, inhala, alarga, abres bien tu pecho y exhalando envías una rodilla, peso encima de tus manos y la otra, separa bien tus rodillas a tu máximo, envía tus talones en línea con tus rodillas, en línea, postura de mandukasana, la rana, desde aquí el peso encima de tus manos, puedes quedarte abriendo caderas, 3, 2, 1, seguro que no está en respiraciones, ahora ya puedes separar un poquito más, una y otra, respira, 3, 2, 1, inhala y separa un poquito más, a lo mejor puedes bajar antebrazos, quédate aquí, respira, lo que es apertura de caderas necesita tiempo, necesita espacio, respira bien, 1, 2, 3, inhala aquí, apoyas una mano, la otra, punta de los pies y sobre las rodillas, entramos otra vez en perro, boca abajo, inhala la punta del pie derecho hacia arriba, exhalando rodilla nariz, inhala hacia arriba, exhalando rodilla nariz, inhala hacia arriba, exhalando rodilla entre tus manos y te quedas buscando aquí esta pierna derecha hacia delante y la pierna izquierda hacia atrás, súper importante que mi cadera esté recta, desde aquí, no me dejo caer hacia el lado derecho, mis manos me ayudan a mantener esta espalda recta, es lo que me importa más, mi pie derecho se va ligeramente hacia la izquierda, mi rodilla derecha hacia la derecha y sobre todo mantengo cadera recta, como lo sé, por ejemplo, mi punta del pie izquierda está apoyada con los deditos en el suelo, no con el empeine, porque si no a veces el pie se queda zambo y eso me indica que me voy a quedar un poco desalineada o de cadera o de columna, punta del pie y así, por ejemplo, incluso si quiero abrir un poco más caderas, más ingles, envío la rodilla más lejos desde la punta del pie, respira aquí, respira aquí, postura de la paloma, vamos a trabajar diferentes variaciones desde aquí, inhala profundo, baja tu cadera recta, inhala profundo, baja un poco más, relaja donde sientas tensión, inhala profundo y tres respiraciones bajando, postura de la paloma dormida, o dejo mi tronco, cabeza encima de mis brazos o incluso puedo extender brazos hacia adelante, y déjame aquí, una, dos, tres, y inhala, mira hacia adelante, apoya una mano y la otra, abres bien tu pecho, muy bien, desde aquí, atrasa un poquito, atrasa un poquito tus manos hacia ti, abres bien tu pecho, este momento me gusta mucho porque no tengo mi espalda inclinada hacia adelante, sino que estoy abriendo aquí, y notarás como trabajas las lumbares y tu espalda ligeramente, también trabaja en ir más hacia el suelo, esto sí es una paloma, imaginaros, ¿por qué se debe llamar la postura de la paloma esta postura? es tal cual una paloma como tiene, pues el pecho hacia adelante, ábrelo bien, tres, tres, dos, uno, llevas tu mano izquierda hacia el lado derecho, y notando esta torsión en tu cadera, vienes a buscar la mano izquierda hacia tu muslo, mano derecha hacia tu muslo izquierdo, tres, dos, notalo en el flexor de cadera, del lado izquierdo, suas y de llaco, una, muy bien, y vuelves, y ahora cabe de lado, mi mano derecha se va hacia el lado izquierdo, y mi mano izquierda va hacia atrás a buscar pie, empeño, tobillo, no quiero que giles tu tronco, tu tronco sigue mirando hacia adelante, con la mano derecha que me ayuda empujando el suelo para no caer, y con la mano izquierda empujo mi talón hacia el útero, trabajando cuárdiceps, siguiendo ese flexor de cadera, tres, dos, uno, cambio, poco a poco voy saliendo de la postura, aprieto para elevar cadera hacia arriba, punta del pie derecho hacia atrás, y exhalo, aterro boca abajo, adho mukha svalasana, inhala, suelo la pierna izquierda hacia arriba, exhala, rodilla nariz, inhala arriba, exhala rodilla nariz, y cambiamos de lado, lo mismo que antes, poco a poco, porque la apertura de caderas, como he dicho, es lenta, y con mucho cariño, desde aquí, abres bien tu pecho, manos contra el suelo, elevas bien tu columna, fíjate bien todo tu cuerpo, como está, este lado es más flexible que el otro, o es al revés, es más rígido, poco a poco, pues tus manos te ayudan, abriendo bien aquí, punta del pie atrás, a lo mejor llevas un poco hacia atrás tu rodilla, fíjate bien tu columna bien recta, tu cadera bien recta, no me voy hacia la izquierda, recordad, cadera recta, un poco abro la rodilla hacia afuera, y el pie se va hacia la derecha, abriendo la escalera, tres, dos, uno, exhalando, puedo bajar o desde hace brazos, dejar la cabeza aquí, o extender brazos hacia delante, paloma dormida, tres respiraciones, una, dos, tres, y nada, mira hacia delante, poco a poco, vuelves a poner, apoyar las manos, de momento la mano derecha se va hacia el lado izquierdo, y con la mano izquierda, vengo a buscar el muslo derecho, tres, dos, una, y vuelvo hacia delante, y ahora cambio, la mano izquierda se va hacia la derecha, y de momento sí que giro el cuerpo para buscar mi pie, ya sea por el empeine o por el tobillo, pero después vuelvo mirando hacia delante, y desde aquí empujo, venga, talón hacia el glúteo, tres, dos, uno, perfecto, trabajando bien, cuádriceps suelto, y desde aquí, última apertura, quiero que abras bien tu pecho hacia delante, que enseñes bien esta paloma para el lado izquierdo, inhalo, exhalando poco a poco, ahora sí te dejo ligeramente irte hacia la izquierda, para que esta pierna de atrás venga hacia delante, pero atención, mirad, mi pie izquierdo se viene hacia delante, totalmente en paralelo con mi cuerpo, o puedes fijarte en la esterilla, yo ahora me giro hacia delante, hacia vosotros, siguiendo la línea de mi esterilla, ahora voy a apoyar mi, no el tobillo, sino que lo bloqueo hacia afuera, apoyo más arriba de mi tobillo, justo encima de la rodilla, y poco a poco lo que voy a ir trabajando es que esta rodilla derecha vaya hacia el pie izquierdo, esto es una postura, que trabaja un montón las caderas, pero de forma súper lenta, pero súper eficaz, quiere decir, esta postura me gusta como para mirarla por la, para mirar la tele, por ejemplo, para leer, es lenta, vais a notar mucha intensidad en los flexores de cadera, también aquí en el exterior, y poco a poco, mientras vas hablando, escuchándome, mientras vas respirando, tu rodilla va bajando, por la gravedad, simplemente, no tienes que estar apretando el músculo, tienes que soltar, tres, tres, dos, una, muy bien, envías las manos hacia atrás, y desde aquí voy a cambiar, ahora es mi pierna derecha la que va abajo, y encima la izquierda, desde aquí, si alguien tiene unas caderas muy rígidas, y a ver, esto podría ser que tal cual, o te llega hacia la rodilla, hacia el pie, hacia el suelo, fantástico, o es que te quedas aquí arriba, bueno, seguramente notas trabajo, está perfecto, o incluso puede ser que no puedes hacerlo, pues la pierna de debajo, vamos a extenderla, y a trabajar solamente una, entonces no lo he dicho, pero podemos hacerlo ahora, con un lado, y después me cambias, pero como digo, las caderas son lentas, necesitan mucho espacio, necesitan tiempo, respira aquí, tres, dos, una, bien, y nada, envías con las manos hacia atrás el peso, y desde aquí buscamos postura de la barca, para activar un momento el abdomen, si aquí estás cómodo o cómoda, puedes acabar de extender piernas, y si aquí es demasiado intenso, apoyas las manos justo debajo de tus rodillas, lo que tú te apetezca, tres, dos, uno, pies juntos, arro las rodillas hacia afuera, recoloco bien glúteos, o te recolocas como yo, o tal cual, coges glúteos hacia afuera, envío las nalgas para apoyar bien isquiones hacia el suelo, yo me cojo la punta de los pies, no estoy acercando al máximo talones hacia pubis, sino que tengo un rombo en mis piernas, y puedo bajar aquí, ahora sí que te dejo redondear la espalda, abriendo bien caderas, es como la mariposa de toda la vida, que abriamos las caderas aquí batiendo nuestras rodillas arriba y abajo, pero no, yo que hago es bajar, 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 desde aquí, si aquí tus codos ya tocan en el suelo, puedes hacer la siguiente versión, que es pasar las manos por debajo de tus piernas, y cogerte los pies, desde aquí, inhala, y exhalando a lo mejor, tu cabeza toca los pies, aguántame, tres, dos, uno, inhala, mira hacia adelante, bien, exhalando, sueltas, separaremos nuestras piernas a 90 grados como mínimo, no busco tampoco mi máximo, más o menos son 90 grados, puedes abrir un poquito más, o si tus caderas no te dejan, un poquito menos, otra vez repetimos este proceso de glúteos hacia el exterior, enviando bien esquiones, que no te es que tu espalda está recta, abres bien el pecho, y con la yema de los dedos, por cierto, los pies en flex, no en punta, en flex, con la yema de los dedos, de las manos, camino hacia adelante, y voy a bajar aquí, si aquí no me llegan los codos, simplemente trabajo con abrir pecho y trabajar desde aquí, incluso puedo apoyar las manos encima de mis piernas, y poco a poco, voy cediendo aquí, poco a poco, si tienes bloques en casa, sería fantástico, puedes apoyar los codos encima de los bloques, yo por ejemplo, llevo aquí con los codos, me puedo quedar aquí, me puedo quedar aquí, lo que a ti te apetezca, pero sobre todo, yo os voy hablando, así no estamos pensando, sobre todo, dejar que las caderas se vayan abriendo, no apretar el músculo, eso es una barrera mental, suéltalo, como diría una canción, suéltalo, suéltalo, tienes que soltar, soltar lo que es toda la tensión mental, y vas a notar que nada, con unas respiraciones que llevamos aquí, seguramente si estabas con los codos, puedes bajar un poco más, si estabas con las manos, a lo mejor notas que tu pecho baja más hacia el suelo, a lo mejor estás muy cómoda, muy cómodo, cómoda o cómodo, y puedes bajar incluso cabeza al suelo, tres, respira, dos, una, inhalando, miras hacia adelante, poco a poco abres bien el pecho aquí, bien, exhalando, te vuelves espalda recta, control, 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 y desde aquí, ahora contra postura, vamos a doblar con cariño, rodilla derecha hacia adelante, me coloco mirando hacia mi esterilla, rodilla derecha hacia adelante, rodilla izquierda por encima, pero ahora fijaros, no apoyo el pie en el suelo, sino que apoyo el empeine, es decir, mis rodillas, tal cual, se van directas hacia adelante, mis empeines quieren ir hacia el suelo, estoy viendo la planta de mis pies, abro bien mi pecho aquí, y exhalando, la barbilla quiere ir hacia adelante, aguanto, una, dos, tres, y no la mira hacia adelante, exhalando manos hacia atrás de la cadera, y desde aquí, cambio, es la izquierda que va debajo, lo que te deje tu cuerpo de llevar las rodillas hacia adelante, empeines quieren ir hacia el suelo, es probable que si estás trabajando caderas, si son muy rígidas, pues se levante glúteo derecho, ahora en este caso, pues o un bloque debajo, o trabajando en llevar la cadera hacia el suelo, y cerrar menos caderas, aguantamos aquí nuestro máximo, bajo, una, dos, tres, muy bien, inhala, mira hacia adelante, y desde aquí, exhalando, manos por detrás, saco mis piernas de esta postura, de la cara de vaca, y ya me voy a extender, piernas, para poder estirarme en Shavasana, pies hacia afuera, manos abiertas y nada, controles de abdomen, bajas poco a poco, al suelo, abriendo bien aquí, tus palmas de las manos, sueltas todo lo que es tensiones de cadera, cierra tus ojos, y desde aquí, desde Shavasana, vas a dejar todo tu cuerpo, que esté bien apoyado en la esterilla, aparece la curvatura natural de la espalda, detrás de las lumbares, está bien así, inhala y exhala por la nariz, y envías el aire, la exhalación, hacia tus flexores de cadera, en las ingles, sueltas las tensiones, sueltas todo lo que necesites, dejar aquí en la esterilla, no solo físico, sino también mental, dicen que en las caderas, guardamos lo que nunca decimos, y con la apertura de caderas, pues abrimos también nuestro corazón, y hablamos, poco a poco, inhala profundo por la nariz, exhala por la boca, como si quisieras empañar un cristal, irás moviendo rodillas, muñecas, tobillos, y te abrazas, estas rodillas, con tus brazos, vas de derecha a izquierda, y ya te dejas caer hacia un lado, para subir a una postura cómoda de meditación, manos juntas en el centro del pecho, inhalo para cantar, y ya te haremos, y namasté muchas gracias por practicar conmigo